¿Posible no? Llevar los deportes de contrato Oye, ¿segura? Hay muchas veces Es lo que hemos empezado a hablar y ha sido sobre todo Manu diciendo Hay muchas veces que tenemos una imagen del tipo de deportes a la que y hay muchos estudios que incluso nos dicen eh, perfección de seguridad después de hacer estos deportes son deportes de seguridad al principio de un honor si quieren conectar a la pasilla pero ahora son deportes de seguridad, divertido, dinámico vale, motivante porque no hay niña no hay niña 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 niña